Durante las últimas semanas, la atención de los fanáticos de TLC ha estado sobre la familia de Rico, luego de que se diera a conocer la inesperada noticia del divorcio de Dion y Karen. Mientras algunas personas no paran de especular cuál habrá sido la razón detrás de esta separación, otros están más preocupados por la salud de la madre de Dion, Gigi, quien ha estado luchando contra el cáncer durante los últimos años. Los televidentes sienten curiosidad por la salud de Gigi, especialmente luego de que tomó la decisión de dejar el tratamiento de quimioterapia. Gigi ha estado luchando contra el cáncer de pulmón y demás problemas de salud relacionados con esto desde hace aproximadamente 10 años, después de haber sido diagnosticada en el año de 2014. Desafortunadamente, en el 2022, se enteró de que el tumor canceroso en su pulmón había crecido hasta el tamaño de una pelota de béisbol. Fue durante la quinta temporada del exitoso reality familiar que anunció su decisión de suspender el tratamiento de quimioterapia. Gigi insistió en que no quería el tratamiento de radiación, pero su médico la animó a considerarlo. La radiación es algo que me terroriza más que la quimioterapia, porque si me someto a esa radiación, será otra cosa después de eso. Compartió en una entrevista confesional en agosto de 2023. Siento que nunca voy a dejar de escalar esta montaña. Estoy cansada. Anteriormente, Gigi luchaba con los efectos secundarios de la quimioterapia, que incluían un recuento de glóbulos blancos muy bajo. No se trata solo de la pelea física. Dijo durante un episodio transmitido en Estados Unidos en julio de 2023. Es la lucha mental. Es la lucha emocional. Solo puedo luchar hasta cierto punto. Más tarde, en junio de 2024, Dion compartió algunos detalles sobre la salud de su madre y explicó que ha sido muy difícil afrontar tantos cambios. Ahora Gigi todavía está lidiando con los efectos residuales de la quimioterapia, así que todavía tiene días buenos y días malos. Ella tiene días en los que le pregunta a Dios, Dios, ¿y ahora qué? Y luego tiene días en los que le dije, oh, ¿sabes qué? Te ves muy bien hoy. Recientemente, Dion compartió una actualización aterradora sobre la salud de Gigi el 24 de junio de 2024. Esta última semana ha sido una locura, por decirlo menos. Hoy, tanto Gigi como yo estuvimos en urgencias al mismo tiempo. Ahora estamos bien los dos. Escribió Dion a través de su cuenta oficial de Instagram, junto a una fotografía de pulseras del hospital. El potasio de Gigi estaba muy bajo y estaba deshidratada. La está manteniendo en el hospital para observaciones. Pero está hablando porquerías y me está molestando, lo que siempre es una gran señal. Horas después, Dion compartió otra actualización. Hola, familia y amigos. Gracias por sus oraciones y preocupaciones. Escribió mientras se tomaba una fotografía en el centro de salud. Gigi está mucho mejor y la mantendrán en el hospital durante toda la noche. Los actualizaremos sobre Gigi, ya que estamos filmando detrás de escena como una forma de mantenernos a todos informados. paljon formados. Gracias, trabajo y laerella de Gigi.